Se viene el Super TC 2000, todo listo, en el Eusebio Marsilla de Junín, se viene el verde que te quiero verde, se larga la primera del campeonato, en cara a la recta principal, Damián Fideschi, Milero Espataro, Colombo Russel, Muñoz Marchesi, Canapino, Illarantoni, Chapuri, Morgestan, se larga, se viene la recta principal, ahí está el semáforo, y ya se puso el rojo, verde, 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 largaron, verde que te quiero verde, por afuera Espataro, por adentro Damián Fideschi, rumbo a la primera curva del circuito, Damián para adentro, se tira atrás los Peugeot, vienen bailoteando, se quiere jugar Canapino, no puede, primero Fideschi, por afuera Espataro, se tocaron, le quiso hacer lo mismo que Muñoz Marchesi, Fideschi aguantó, primero Fideschi, va Fideschi, bien por el finito, eh. Con mucha personalidad defendió esa posición Fideschi. Se le tiró Espataro, bicho Espataro, por afuera, le quiso hacer lo mismo, aplaudirlo, y Fideschi está adelante ahora, gana el Peugeot de la escudería Fe. Pasando, bueno, cuando atención, oh, de costado, de costado Chapurro aguanta, lo aguanta, lo aguanta, y lo aguantó, pero se le va a complicar ahora, hay uno que se fue fuera, hay uno que se fue a la tierra, me parece que el puntero tocó a la tierra, eh. Ojo que Damián Fideschi tocó a la tierra, lo buscamos al puntero, a ver que se viene Espataro, cuando ahí está la pelea, que linda se puso a la carrera, Leo. Sí, creo que el que viene complicado es, eh, Colombo Russo, como se está andando. Sí, sí, venía Colombo para afuera en el currón. Y el Rafa que se viene golpeando con el Patito, oh, 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 el Patito afuera que lo esquive, menos mal, se tocaron con el Rafa Morgensen, y quedó en la calle de boxe. El Patito es Anantuali, cuando pasa Fideschi, pasa Pataro, tercero Muñoz Marchesi, cuarto Carapino, el quinto quien es, Colombo Russo, el sexto es Guerrieri, bien Guerrieri, ahí está la reiteración. Segundo Muñoz Marchesi, Espataro adentro, les dije hace un par de vueltas, ojo con el neumático por la temperatura que es elevada a esta hora del mediodía en Junín. Y ojo con esto, ¿no? Porque la puesta a punto para la clasificación, para tener un auto veloz, es una. Se puede ir muy rápido, pero a costa de gastar mucho el neumático. Ayer los Renault fueron muy veloces, hoy la carrera más larga, y es otra la historia, y corre mucho en cuenta la puesta a punto de los vehículos. Y dos de las claves que pensamos de la carrera le pegaron a Espataro. Una es el ingreso del auto de seguridad, y otro el neumático. Mirá Pernilla, sigue con la, otra vez, parece un tiburón. Le habían puesto cintas para que se agarre el capote y se ve que la cinta no muestra. Aquí está Damián Fineschi a la gloria. Última vuelta para el pibe de Quimes, que ahí va. Ahí va Fineschi a la victoria. Segundo Muñoz Marches y tercero Carapino. La última vuelta va buscando la que más cuesta, pero la que siempre se recuerda. Lo merecía el pibe, lo merece la escudería fe. Dele dos amigos de dos tipos audaces, el Tano Salerno y Oscar Fineschi. Últimos metros, ya flamea la bandera cuadro. El finito dio cátedra, se consagra en Junín, va a cantar victoria. Será la escudería fe, será la sonrisa de siempre del Tano Salerno, que siempre está de buena onda. Y ahí va Damián, metros finales. Un auto impecable para llevarse el primer triunfo. Ahí está, última curva. Se eleva la bandera cuadro. Gana en el Super TC2000, Damián Fineschi. Recta principal, aquí está. Va a ganar Damián. Gana Fineschi. ¡Ganó! ¡Ganó! Damián Fineschi. Pensar que te tuve en brazos, nene, hace 27 años. Y hoy gana en el Super TC2000. ¡Ganó!